Muy buenas, bienvenidos de otro día más a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a ver una sesión de stock en exterior con temática de deportes, así que vamos con la intro. Vale, antes de nada os quiero explicar por qué estoy empezando el vídeo aquí. Es que me iba a poner a editar, me he hecho hasta mi café y todo, y me he dado cuenta de que ha habido algún problema, no sé qué ha pasado porque grabé la intro fuera, pero por alguna razón el archivo ha decidido irse corriendo, no sé si se habrá fugado por el tema de alguna cosa, no lo sé. Quizás fugitivo o es buscado por algún crimen que ha cometido, pero no estaba la intro, así que la vuelvo a grabar ahora. Ya habéis visto lo que vamos a ver en el vídeo, lo habéis visto en el título, os lo he dicho un poquito antes, así que nada, antes de empezar os invito a que os suscribáis si no estáis suscritos, porque mucha gente que ve mis vídeos y no está suscrita, así que te invito a formar parte de esta comunidad de fotografía. Y si estás suscrito, pues ole, como siempre, cada vez somos más, así que muchas gracias a todos y todas. Y no me enrollo más, hoy lo que vamos a ver es una sesión de stock, donde también doy un par de consejillos sobre el stock, pero básicamente lo que hago en el vídeo es que veáis cómo hago la sesión, un par de resultados, bueno, más de un par de resultados, y nada, os dejo con la sesión que está bastante guay y nada, me voy a tomar el café y a seguir editando el vídeo. Nos vemos. Vale, pues la sesión la voy a hacer con la Canon 6D y el 16-28, casi toda la tiraré a 28 milímetros para que no deforme tanto y haga un poquito de desenfoque. Así que nada, vamos a empezar, tiraré con el diafragma bastante cerradito para asegurarme de que está todo enfocado, porque esa es una de las mayores causas de rechazo de fotografía de stock, que el motivo no esté bien enfocado, porque a veces revisan con robots e inteligencias artificiales y te pueden tirar fotos que tú creas que está enfocada y no lo están, así que hay que asegurarse muy bien. Así que nada, vamos a empezar con la sesión. Hace mucho calor, así que me he quitado la sudadera. Voy con esta lycra porque yo también haré de modelo para la sesión. Así tenemos dos modelos. Y nada, estamos haciendo fotos con las vendas, luego pasaremos a hacer fotos un poquito con los guantes, un poquito de actitud, algún vídeo, y luego pasará ella a hacerme fotos a mí, vídeos a mí, y luego un par de vídeos conjuntos. Así que seguimos con esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque tuve entreno. Esto no está pagado. Así que se los voy a atar, vamos a hacer algunas fotillos más y algún vídeo, y cambiaremos y me tocará a mí posar. Vale, ya hemos acabado con Iraidah, ahora le va a tocar hacerme fotos ella a mí, y algún vídeo también, y luego pasaremos a hacer algún vídeo conjunto, que también suelen vender bastante bien, aunque todavía no vende ningún vídeo, sinceramente, pero bueno, se intentará. Así que vamos a darle fuerte y flojo. Ahora llega el momento que todos queréis ver, el momento striptease. Vale, pues hemos hecho un par de vídeos los dos juntos, ahora toca el turno de que me haga fotos y algún vídeo ella a mí, así que vamos a darle caña. ¡Suscríbete al canal! Me he quitado la camiseta, porque en artes marciales se va sin camiseta, y me está sacando unas fotos que se está regalando, os la pondré en pantalla algunas, porque la verdad que están quedando muy guays, y vamos a probar aquí en la sombra a ver qué tal sale la luz, y solo falta hacer unas fotos más, algún vídeo, y se acabó la sesión. Y una cosa a tener en cuenta en las sesiones de stock es que no se vean marcas, porque también si se ven marcas os echarán la foto para atrás, no se puede ver ni nada que tenga propiedad intelectual, esto es muy importante a la hora de hacer sesiones, porque así nos ahorraremos trabajo si se ve algo a la hora de postproducir. Este es otro consejillo, sobre todo para principiantes como yo, y como algunos si queréis iniciaros en esto, así que vamos a seguir haciendo las fotos. Bueno, pues ya hemos acabado la sesión de fotos, Iraida me ha hecho unas fotos muy guays, que supongo que ya las habréis visto, y bueno, ya hemos hecho el cambio de cámara, están las dos ardiendo porque han estado trabajando al sol, así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo, si queréis todavía que siga subiendo más cosas de stock, esta ha sido cortita, bastante express, porque tengo la semana bastante liada, pero bueno, os he dado un par de consejitos, habéis visto cómo voy haciendo la sesión, los resultados, los vídeos también que he enfocado para stock, así que si queréis más cositas con stock, más sesiones y todo eso, ponédmelo en los comentarios, dejad un buen like, y sobre todo os pido, y os pido por favor que compartáis el contenido, porque a veces YouTube se le va la olla y no enseña las cosas, así que compartidlo con vuestros amigos para llegar a más gente, hagamos de esta comunidad una comunidad más grande de fotografía, y de todo el mundo que lo rodea, así que nada, si has llegado hasta aquí, te invito a que te suscribas, porque eso significa que te ha gustado el vídeo, y ahora sí que sí, nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía.